Yo no podía creer y testigo fue mi vista que en medio de la autopista yo vi a la reina caer Yo la iba a recoger cuando la vi allá en el suelo Y su mirada hacia el cielo, ay, hacia el cielo fue que me hizo comprender Y su mirada hacia el cielo, ay, hacia el cielo fue que me hizo comprender Yo no sé cómo pagar lo que ella hizo con mi vida Que estaba casi perdida y me la vino a salvar Por lo menos al actuar debo cantar a su nombre Porque esto le corresponde, le corresponde a quien la sabe invocar Porque esto le corresponde, le corresponde a quien la sabe invocar María Leónza, María Leónza, tú eres la reina, tú eres la diosa Desde la selva, la poderosa María Leónza, María Leónza, te veo inmensa, te veo gloriosa Tú eres la reina, tú eres la diosa Sé que el día va a llegar Que te veremos altiva Que te veremos altiva Con tu mirada hacia arriba Y firme en tu pedestal Aprendimos que no hay mal Que te ofaca ni te empaña Que eres reina, que eres reina en la montaña En la montaña y diosa en la capital Que eres reina en la montaña En la montaña y diosa en la capital María Leónza, María Leónza Tú eres la reina, tú eres la diosa Desde la selva, desde la selva Desde la selva, desde la selva, la poderosa María Leónza, María Leónza Te veo inmensa, te veo gloriosa Tú eres la reina, tú eres la diosa